¿Estamos grabando? Estamos grabando 11 meses después volvemos a subir vídeo al canal. Bienvenido de nuevo, bienvenido a EndoAula. Soy Joaquín Rodríguez y para mí es un gusto de nuevo, después de 11 meses, saludarte al otro lado. Gracias por estar ahí. No te vayas porque te voy a contar bastantes cosas. Creo que te debo muchas explicaciones y en este vídeo te las voy a dar. Lo primero es perdón, discúlpame por estar 11 meses sin subir vídeo al canal y sobre todo también por despedirme sin decir adiós. Irme sin decir absolutamente nada y de repente dejar de subir contenido a YouTube. Eso espero que no vuelva a ocurrir, discúlpame por ello. Y en fin, fue pues un cúmulo de circunstancias, muchísimo trabajo, muchísimo jaleo y en este vídeo quiero comentarte un poquito qué es lo que ha sucedido. Bien, en cuanto a las razones por las que dejamos de emitir vídeos en el canal, pues yo empecé a pensar y he estado este tiempo de atrás y ahora te comentaré a raíz de por qué he decidido reiniciar el canal. He estado pensando por qué paramos el contenido en YouTube, por qué paramos de crear contenido aquí en el canal. Y bueno, pues la primera razón que se me ocurría era que era trabajo, ¿no? Pues simplemente estábamos agobiados de trabajo, teníamos mucho jaleo con la academia, ya más de 2.600 alumnos a lo largo de todo el mundo y entre el hospital, entre casa, los niños y en doaula, pues prácticamente no me quedaba tiempo para hacer esto. De hecho, los últimos vídeos del canal, pues casi me disculpaba por no haber subido vídeo esta semana o por estar 15 días sin subir vídeo, era como tirar de un carro que se me hacía bastante pesado. Pero es cierto que trabajo siempre he tenido, es decir, que no sólo era la carga de trabajo los motivos por los que dejé de repente de dejar de emitir en YouTube, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el siguiente que se me ocurría era el tiempo, que va muy ligado también al trabajo. Oye, pues no tengo tiempo para grabar y simplemente para subir una mierda, pues no voy a subir nada. Pues me quedo callado y ya está. Pero es cierto que nunca me ha sobrado el tiempo. Yo de hecho no entiendo muy bien cómo hay gente que en el mundo se aburre. A mí me parece bien que se aburran, pero yo no lo entiendo con la cantidad de cosas que hay que hacer, con la cantidad de cosas que hay que leer, con todo lo que se aprende hoy en día y cada vez más. Y bueno, pues es cierto que en mi caso el tiempo nunca me ha sobrado, con lo cual tiempo tampoco era la razón. Ya cuando empezamos el canal estábamos siempre hasta arriba, con muy poco tiempo para todo. Y aún así fuimos capaces durante casi dos años de llevar a cabo el proyecto del canal de YouTube, ¿no? Con lo cual el tiempo tampoco me explicaba a mí, o me ha explicado por qué he parado el canal, ¿no? Y la tercera razón, que la verdad es que al principio me da un poquito de vergüenza, pero yo creo que te la voy a contar, la tercera razón era ni más ni menos que por ganas. Por ganas. Es decir, pues sencillamente no me apetecía seguir grabando. No me apetecía ponerme delante de la cámara, encender el micro, encender el ordenador y directamente transmitirte pues todo lo que yo he ido haciendo a lo largo de... o lo que yo hacía a lo largo de mi día a día, ¿no? Que era básicamente lo que yo transmitía hace año y pico en el canal. Pues directamente no me apetecía. Y ya está. No tenía ganas. Pues fíjate, eso a mí al principio era un poco de vergüenza, pero hace poco he leído un libro que de hecho te lo recomiendo, se llama Antifrágil, de Nassim Taleb, que es uno de los pensadores probablemente más importantes que hay hoy día y que desde luego te recomiendo que leas. Y en ese libro, Antifrágil, hay un capítulo donde habla de la procrastinación. De la procrastinación. Ya sabes seguro lo que es procrastinar, no me voy a entretener en explicarte lo que es procrastinar, pero hablaba de eso, de la procrastinación. Y lejos de ponerlo como un hecho punitivo o un hecho que dé un poquito de vergüenza, eso de procrastinar, le daba un valor positivo. Y esto es importante. Y a mí me ha calado. Es decir, procrastinas y es algo positivo. Es decir, no hacer algo es más importante que hacerlo. Y eso en medicina tiene muchísimo significado y desde luego no lo tenemos que aplicar. No hacer algo muchas veces es más importante que hacerlo. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Es decir, he preferido parar y a veces, bueno, no sabía por qué. Paraba y punto. No me apetece. Y efectivamente esa es la raíz por la que paré el canal. No me apetecía seguir grabando. No sacaba fuerza, no sacaba ganas para ponerme a crear este contenido. Y efectivamente eso me ha hecho parar, reflexionar y ver un poquito hacia dónde dirigir esto. Si pararlo definitivamente. Hay mucho contenido ya. Hay sesenta y tantos vídeos de endoscopia en el canal que se pueden seguir consumiendo de manera indefinida y que además son vídeos completamente evergreen, como se dice hoy en día en el marketing. Es decir, son vídeos que no caducan porque una gastroscopia se hace igual ahora que dentro de dos años o no. No lo sabemos. Pero bueno, a día de hoy es igual y hace cinco años se hacía igual, con lo cual es un material que no va a caducar. Con lo cual, pues bueno, ahí estaba y se puede consumir de manera indefinida y ahí lo tiene quien quiera y por lo tanto, pues bueno, pues el trabajo estaba hecho, ¿no? Con lo cual, el por qué volver no era fácil de tomar la decisión. A ver, estas son las razones. En resumidas cuentas, porque no me apetecía, porque tenía mucho trabajo y eso me quitaba muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué volver? ¿Por qué volver a emitir? ¿Por qué volver a crear vídeos para el canal de YouTube? Bueno, pues la primera razón es sinceramente porque me apetece. Me apetece ponerme delante de la cámara, me apetece poder hablar, me apetece poder expresarme y oye, esto es una ventana que a día de hoy tiene pues casi 7.000 personas que te oyen y por lo tanto, pues aquí está y me apetece contar mi día a día, me apetece contar las experiencias que vivimos en la sala de endoscopia, lo que hacemos, lo que me motiva, lo que me llama la atención, dónde metemos la pata para que no la metas, en este caso tú, y en definitiva, pues transmitirte todo aquello que me motiva en mi día a día, ¿no? Luego, al final, te das cuenta que todo esto, el canal de YouTube y lo que es Endoaula, al final es mucho más que una academia, obviamente va mucho más allá que ganar dinero, que también, como empresa que es, lógicamente Endoaula está ahí también para mantenerse y ser viable desde el punto de vista económico, pero no es exactamente el motivo principal por el que existe Endoaula, y esto es muy importante entenderlo, Endoaula existe por el mero hecho de la vocación de transmitir lo que hacemos en el día a día, y este mecanismo de transmisión del conocimiento a su vez sirve como lazo de unión entre personas, como lazo entre profesionales que nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Y al final, lo que te das cuenta es que Endoaula, que empezó siendo un curso de resección endoscópica mucosa, y un canal de YouTube, se ha convertido en una comunidad, pues, de casi 3.000 endoscopistas a lo largo de todo el mundo. Claro, cuando uno está encerrado en casa, como yo estoy ahora aquí en mi despacho, grabando, creando contenido, sin parar, para arriba y para abajo, no se da cuenta de todo lo que se está moviendo fuera. Y el hecho de procrastinar, de pararse, de pensar un poquito, de decir, oye, a ver, vamos a parar un poco y vamos a reflexionar qué está pasando aquí, ¿no? Eso es ese tiempo que te das a ti mismo, que te regalas a ti mismo para salir a la ventana, abrir la ventana, asomarte, tomar aire y ver exactamente lo que está pasando fuera, ¿no? Y eso es lo que me ha pasado a mí. Yo paré, cerré el canal, me centré en mi trabajo, me centré en la academia, en crear todo el contenido, todos los cursos, todas las estrategias, todos los emails que estamos mandando, que por cierto, si quieres recibir un par de... Esto es ahí un clip, si quieres recibir emails con consejos de endoscopia y de la vida también, endoaulaacademy.com, ahí deja tu email, te vamos a regalar además una clase sobre cómo aprender endoscopia y ahí vas a recibir emails todas las semanas acerca de la endoscopia y también de la vida, o sea que te dejo aquí para que tú te metas y dejes tu email. Dicho esto, paramos, de repente nos dimos cuenta que, en fin, que qué es lo que estaba pasando, abrimos las ventanas, miramos y de repente nos dimos cuenta que había mucha gente, mucha gente aprendiendo con nosotros. De hecho, un punto de inflexión fue hace un mes que tuvimos la oportunidad de viajar a Venezuela, al Congreso Venezolano de Gastroenterología, y nos encontramos una cantidad de gente, una cantidad de compañeros de gastroenterólogos de endoscopistas que nos agradecían el trabajo que habíamos hecho en el canal de YouTube, que dije, oye, esto hay que reiniciar. Fue el punto de inflexión, fue el momento en el que dije, oye, el trabajo que estamos haciendo aquí, se lo dije a Mónica, el trabajo que estamos haciendo aquí, no lo podemos parar. No lo podemos parar porque es la raíz por la cual endoaula existe y no se puede parar. Y fue, pues sí, hace un mes prácticamente, donde tomamos la decisión de pararnos, sentarnos, cerrar las ventanas de nuevo, porque ya habíamos visto lo que habíamos creado, y sentarnos aquí otra vez y volver otra vez a reiniciar el canal de YouTube. Así que aquí estamos otra vez con Endoaula para volver a dar todo lo que podamos, con todas las ganas del mundo, seguir formando a todo el que quiera en el mundo de la gastroenterología y en el mundo de la endoscopia. Siguiente tema que te quiero comentar. Tengo aquí el guioncito, por eso me ves que a veces giro para allá la vista. ¿Qué va a haber en el canal? Bien, pues mira, ya te lo he dicho antes un poco. Voy a contar aquellas cosas que bajo mi punto de vista, ojo, bajo mi punto de vista, más me llaman la atención en el campo de la endoscopia, en el campo de la gastroenterología. A mí me encanta ir, como dice un amigo mío, fuchiqueando todas las revistas científicas, todo el contenido, todo el material, estudiar, para de alguna forma encontrar aquellas pepitas de oro que creo que son interesantes para transmitírtelas aquí en el canal, para que te ayuden en tu día a día, para que tú sigas formándote como endoscopista. Ese es el primer tema que va a haber en el canal, siempre. Habrá casos clínicos, podrá haber también reflexiones como la que estamos haciendo hoy, podrá haber resúmenes de artículos, de guías clínicas, de manuscritos que vea que son interesantes, en fin, todo aquello que crea que te va a ayudar en tu día a día. A mí me da igual las visualizaciones que tengan los vídeos, me da igual el crecimiento en YouTube, sinceramente no es el objetivo ahora mismo, no me lo planteo como un objetivo, simplemente voy a comunicar lo que me parezca a mí, lo que me apetezca, ¿de acuerdo? Luego, siguiente tema importante, ¿cuándo vamos a publicar vídeos? ¿Cuándo? Luego, pues ya te lo he dicho, cuando nos apetezca, cuando nos parezca bien. Subiré vídeos, a lo mejor una semana subo cuatro vídeos, porque he tenido una semana de locos, todo lo que he visto es interesantísimo y te lo voy a contar. Pero a lo mejor habrá un mes que suba dos vídeos, o un vídeo, no lo sé, iré subiendo como me apetezca. ¿De acuerdo? Pero seguro, seguro, lo que sí que te aseguro es que me vas a tener aquí, me vas a tener al otro lado. Te voy a ayudar en todo lo que pueda, voy a seguir trabajando para transmitir el conocimiento de la endoscopia y que de esa manera puedas progresar en la medida que puedas en tu carrera como endoscopista, como gastroenterólogo. Me encantaría poder llegar a todos los hospitales del mundo y pararme ahí y poder ayudar en in situ, pero eso no se puede. Pero gracias a Dios tenemos las redes sociales y podemos hacerlo de manera virtual. ¿De acuerdo? Así que me vas a tener aquí para lo que quieras. Gracias, gracias, gracias por estar al otro lado. Y como te digo, Endo Aula está de vuelta y con muchas ganas. Con muchas ganas. Si quieres saber más, o sea, si tienes más ganas de estar al día de todos los cursos, de todas las formaciones, ya sabes que en endoaulaacademy.com tienes ahí para dejarnos el correo. Gracias de nuevo por estar ahí y como te digo siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!